PUSH 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 Que se bajan las malas energías Sí, sí, sí No queremos David Pachu No, no, no David Pachu no No David Pachu no Never, never No more, no more Ever ¿Cómo están chiques? Estoy mojado, ¿no? ¿Cómo andan? Sí, bien, bien Haceme un poquito así, haceme así Ahí está, ahí está Ahí la hora, ahí la hora Ahí está, ahí está Me lo merezco ¿Cómo están, che? Bien Qué lluvia, ¿eh? ¿Cómo andas, jo? Bien, falta Javi Le mandamos un abrazo grande No puedo decir, lamentablemente Bueno, abrazo de todos aquí Sí, obviamente Pero acá estamos, ¿eh? Está todo, bueno Está Santi Préstico, siempre ¡Tobi! ¿Cómo vamos, Tobi? Ahí atrás está Pipe Hola, Pipe Vino a dar la cara Gus Pabán ¿Está escondido, Pipe, no? No, no, está acá, está acá Se esconde Sí, sí, pero digo Maggie, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo les va? Buen miércoles Juancito Buenas, ¿cómo va? Estoy full Conseguí un currito en la PIP ¿Ah, sí? ¿La van a cerrar? No, no, no Se fue Estuvo espectacular Estuvo espectacular Muy bien, muy bien Muy bien Hay que avisarle que era un chiste Que tiene que volver Porque se fue y no vuelve más Claro Se hace gracioso Viene una amiguita también Es la cruzadera Es la cruzadera Pará, estuviste muy bien Te van Muy bien Con esas pilas Bueno, chicos Tenemos un gran programa Mucho fútbol hoy también Hoy juega Hoy tenemos de todo En contra tenemos de todo Sí, sí Tenemos varios exocentes Pero no tenemos miedo No tenemos miedo Porque la gente La nuestra está siempre Siempre Nos queremos a todos Y gracias por estar ahí Con lluvia Con truenos Con El chaqueño Palavechino Day Sí Muy bueno para ser El chaqueño Palavechino Day Sí ¿Cómo sería? Con muchos cantantes Catria y Paco Amoroso Cantando Pará, pero es como una peña Sí, no No va a ser una No, puede ser una peña Puede ser un recital No sé No, un recital Con compañeros Bueno, entonces Una peña O hay un recital Esperá, esperá Esperá, esperá Es Pachu Day Ojo Ojo Que está apareciendo el level Ojo Con esas contestaciones Pucha para ser el level Puch, puch, puch Puch, puch Pongamos amarillas Puch, puch, puch Esta pasó No, no Esta pasó Pasó, pasó, pasó ¿Esta es advertencia? Advertencia A las dos amarillas Parece el level Pachu No, me raja Acá está Me raja No, no ¿Por qué rascar? No Y llegás temprano a casa No, chicos Por favor No ¿Por qué? Hoy arrancamos muy temprano Con Pichu Grabando unas cositas Sí Ah, lo vi ¿Qué estaban haciendo? Cuenten Una publicidad para corrientes Mirá Vamos ¿Por qué lo decís como montañas? ¿Lo hicieron a las patadas? ¿No? Sí ¿Para la intendencia? No, no, no No, no, no Es para una casa Una casa de corrientes Sí, casa de corrientes Y lindo Lindo la verdad Estábamos muy enchufados Sí Bien, bien Eso está ahí Eso está ahí Y bueno Le seguíamos la corriente A todo lo que decían Muy bien Muy bien Chicos, chicos Quiero compartir un lindo momento con ustedes No podemos arrancar de otra manera No Con una buena bebida Sí Cuando hablo de buena bebida Una buena gaseosa Hablamos de seco, señores Seco Seco Aquí está Aquí está Mirá A mí me tocó la cola justo Ah Seco, seco Sí Ideal para compartir en familia Con amigos Porque se comparte de la mejor manera Se convida Siempre con calidad y precio Conveniente para tu bolsillo Así que podés encontrarla en todo el país Disfruta gaseosas Seco Seco Con amigos Y compartida Se comparte Bien Vamos Seco Aparte es económica Se conoce también Se conoce ¿Tienes el bolsillo seco? Sí ¿No? ¿Comprás una seco? Es espectacular Es económica Se conoce también Se conoce en todos lados La seco Nunca falta Muy bien Bien Bueno, vamos a arrancar con esto Vamos a atornar un poco Sí, obvio Mirá ¿Quién es el borracho? No Escuchá Escuchá La tomé los tablas Buenas 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 ¿Cuánto gas que tiene? Muy bueno Buenísima A ver, a ver Es Pacho Tomá para vos ¿Eh? Increíble ¿Por qué ese? Tomá 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 Excelente ¿Qué rica que es? ¿Qué rica que es? Me pude limpiar Es el borracho Hoy viene bueno, chicos Hoy viene bueno Grande, Pacho Muy bien ¿Qué es eso? ¿Qué pasó en Brasil? Escuché Buenas noches Yo soy Calborne 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 Y quiero dejar Un mensaje Para el streammaster Y dice Bananá no ten carozo Pero ten mil amendo groso Bananá no ten carozo Pero ten mil amendo groso River se comió tres pepas No, callado está en un pozo Extraña a Prato el Oso Callado está en un pozo ¿Qué? Muy buen Muy bueno ¿Quién es el borracho? No, no hay ningún borracho Estamos tomando seco Mirá qué ritmo Qué buen ritmo Bueno, esto seguramente Debe ser para Pipe Sí Javi, bueno Javi Pumba Que pobres Se comieron tres Sí, se comieron tres Pero bueno, no está todo dicho Ojo Si meten Dos Si meten dos goles de entrada Ojo De arranque hay que meter un gol Nunca hay que reírse No, no, no No, no Bueno Hubo remontadas No, sí Hubo grandes remontadas Históricas Hubo grandes remontadas Históricas Sí Pichu Hoy lo estábamos grabando justamente Y ve que te ponías unas Unas gotas en la nariz Ah, sí Es para ¿Estabas refiriado o es No, toma falopa Bueno, bueno, bueno No Déjelo tranquilo, señor No lo expongo No, pero No, pero si estabas refiriado O es para Tengo algo Tenés la operación ¿Qué pasó con la nariz? ¿Qué pasó con la nariz? ¿Se operó? Sí, pero ¿Dónde te operaste? ¿Por canje? ¿Qué te pasó? Sí Me enderezaron el tabique Pero igual tengo, viste, moco y eso Pero canje, te lo enderezaron No sé Y lo que te ponés que es Un soplete No, el que hacés nebulizaciones Ese es Doble D, cuarenta ¿Qué te ponés? No, inhalan a Z Inhalan a Z ¿Pero es que es un corticoide? ¿Qué es? Un destapacaño No, no sé No sé No sé Te destapa un poquito la nariz Porque siempre está como, viste Como tapada Yo, calculamos que Sí, mirá Estemos No Bueno Esta fue la operación de Para mí hay algo que se olvidaron Claro, por eso No Sí, sí Esto, bueno El servicio de inteligencia acá de Luzu Llegó a localizar tu radiografía Lo que fue la operación Y se ve que se dejaron un Un Philips Este No, con razón Con razón no podés respirar bien Claro Y aparte Tengo otra parte Es el izquierdo Pero antes hablabas mejor, en serio Sí Antes se te entendía más Sí Ponía más consonantes Viste Y ahora Porque se me Le tocó algo del cerebro Para mí Decía anécdota Anécdota ¿Ves? ¿Ves? Ahí está Le sacó la C No, porque es como Es como el carburador de la moto Que vos lo vas regulando Y le das como a penita Y ahí regula más Regula menos Entonces Si te lo giran Media O sea, media rosca Vas a decir Anécdota ¿Entendés? Claro Que va como La girada me parece que es Digamos Tendrías que tocarte Y tratar de girártelo Ahí Y después Le das media vuelta Y mirá Y mirá también Bueno Bueno Ah, pero esa es mía Esa es mía No Esa que ¿Quién es? Esa de Juancito No ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Es tu ya Juan? Esa radiografía Ah, sí, sí Es mía Es una molestia vos, ¿no? Ah, sí, sí La pinza es de él Pero la radiografía Es de NASA No sé No sé Estés como un pinzamiento En la columna Muy bueno Es una pinza Yo pensé que era una pija No, no, no Ahí está No, no te vayas Gustavo No te vayas Gustavo No te vayas Tratamos de construir el chiste Tratamos de armar la jugada Está seco Para pensar que hay un montón De cosas que son ciertas No, sí Hay gente Hay muchos casos Que se han olvidado Casos que se han olvidado Decís Tú hallas El destornillado ¿Dónde? ¿Me está faltando? ¿De dónde está? Y el flaco ya cosido No, ni la desconza Vamos viendo Cómo va evolucionando Un juego Un juego de toallas Volvieron una vez ¿En serio? No, ¿cómo? ¿En serio? Bulea, bulea No, toallas no De gazas debe ser Toallas ¿Toallas? ¿Pero dónde usan? Las grandes ¿Toallas? ¡Toallas! 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 Pero busquen Bulea Juancito Tijera No, tijera bocha Sí, tijera es muy frecuente Relojes Relojes Anillos Figuritas Pero ponele El anillo No se va a operar Con anillo Figuritas Porque a veces Los médicos cambian Cambian figuritas Mientras su peli Se cae en un ar Para, igual Debe ser tremendo Eso de operar ¿Viste que a veces Se escuchan Rumores Rumores de que Cuando te operan Los tipos se caen de risa ¡Mierda, boludo! ¡Eh! ¡Qué frialdad, ¿no? ¡Qué frialdad! ¡Qué frialdad! Los tipos para estar ahí Sí, sí ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Abrime acá Dame el cortafierro Sí, sí Ahora con el serrucho, señor Sí, bueno Con el serrucho A mí me serrucharon la nariz Sí, bueno Hay otra, hay otra De otro costado ¡Uy, mira! ¿Esa es mía? ¡Qué linda Estadura tenés! Sí, sí Tiene 88 dientes Tiene dos dientes de más En un costado, ¿no? Es un tiburón Paleta doble tiene ¿Qué es? No entiendo Ahí, pará ¿Cómo viene? Doble bandeja Doble bandeja Es la anestesia Me parece Mirá, mirá acá Mirá la mejor Ahí está mejor Ahí va Ahí está el quilombo, ¿ves? Ahí va No podés respirar bien con eso ¿Qué es? ¿No es entonces un destornillador? Un sacacorcho No, tenés Es un compás Es un tarugo Es un tarugo 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 Le metieron un tarugo Sí Pará, de acá los costados también, ¿no? Como acá Como le mandaron dos Ese es el lifting Pensad que somos eso Se limó el hueso Para verse más joven Pensad que somos eso Sí Llega eso después Muy bien Bueno, ojalá veras noches Ahí está Qué lindo lo que dijiste Muy bien Qué loco, qué loco ¿Qué son los pensamientos Cuando empezás a estar más grande? Yo haría un... ¿Un testamento? No No, ¿qué usted está metido? No, no ¿Qué mataron? ¿Qué mataron? No, no ¿El libro de quejas? Sí, obvio Ah, si Te operaron gratis No Te operaron gratis Fuera de joda No ¿Me fijás que? Si yo te vi una historia Que subías abrazado a un doctor Claro El doctor Chapatín Era igual el doctor Chapatín Te juro Ah, bueno Qué confiable ¿Te conoció? ¿Te conoció? No, no me dijo nada No me dijo nada ¿Tiene la obra social de actores? Sí, claro No tengo ninguna queja Porque el actores es buena Doctor Chapatín ¿Quién es buena? ¿Dónde viste que la doctora Esa es buena? No, no En serio Mucha gente Tiene a Nainz Una cara de verga No ¿Le vamos a decir la verdad? ¿Está bien? Este, no No, pero a veces para estas cosas ¿Quién es el borracho? No sabemos ¿Quién es el borracho? No hay ningún borracho acá No hay, sí Uy, ven ya Pipe se fue, mira, escucha Me refiré Vi que lo tengo así También respiro ¿Eso fue por el rugby? Sí Y por cabecear Pupos A combinar destrabados Cabecear macetas en los córneres ¿Te gusta bailar? Sí, claro Porque volvió una sección No Sí, sección de baile Una sección de baile A ver, juegos nuevos ¿En serio? El de loso Me lo comentó mucha gente El de losito ¿Sí? Sí Hoy lo vas a hacer No, no, no Si te lo comentó mucha gente Pará, ¿se acuerdan de Baila que ritmo te sobra? Sí Y bueno Es hora de volver Arrancamos con todo Es hora de volver Baila que ritmo te sobra Hay de todo Hay que elegir, ¿eh? A ver Pepa Muy bueno Es genial Es genial Es genial Es genial Es genial Es copla Es copla Es genial Es genial Es genial Es genial Es genial Sí Aguama Lo veo a Pacho haciendo esto Sí, sí Sí, sí Para mí sí Yo soy pellegrínico Baila Yo me tengo hasta ahora con el primero San Justo es Sí La Petronal y Miramar Sí Esto en la Ferrer no pasa No duran No llega al primer tema Duran 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 Cómo estaba el bardal, ¿eh? Se comió el tronco una palmera Es buen logo el flaco Es bueno que me hace decir que entro el lacto Es verdad Trabado Sí, sí Uy Faló falé Sí Es igual... ¿Cuándo viene? Este me gusta Este es ¿Cuándo viene, Magui? Este es Taquiño El 22 de diciembre 22, ok Este es creo que el cuñado de Romario Es mi viejo La nueva incorporación Hay un Neymar ahora, ¿no? Me parece Garabal, tiene cosas de Garabal Me gusta el Deadpool Ahí con el lado del espejo Un detalle Mirá, mirá, mirá cómo baila No conozco brasileros que bailen mal Me gustan esos zapatos Este no es el novio de Preto Conocido Es el papá La de Deadpool Es Iniesta, señor ¿No? Está muy bien No, esto no me... Era de Los Patriots Boy, ¿no? ¿Quién es? En Zinc En Zinc Estaba Justin Timberlake Yes Mirá, se agarró ese Vamos ¡Qué jamones! Larry ¡Qué jamones! Sí, sí, es Raúl ¿Qué haces? ¿Se está limpiando? Mira, Johnny Raúl Este para mí es el mejor Este es el que hace miau Puede ser Claro Un crack, un crack Me gusta Me gusta, me gusta Y es el más realizable, ¿eh? Se gusta la joguineta Me gusta, me gusta Lavadero que tiene ¿Va a pisar el detergente ahí? ¿Se va a poner un caso? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Qué es eso? ¡Muy bien! Las barras esqueloto ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Dale, comenta! Me gusta, me gusta Son divertidas las chicas ¡Sí! ¡Bien! ¿Ahora es un personaje ya hecho o no? Es como de ellas Porque tiene una ¿Se acuerdan? Nubeluz Hacen su show Es verdad, claro Nubeluz Muy bien, pará Para mí, hasta ahora Para mí el muchacho del jogging Este me pareció el mejor ¿Vos, Pichu? El hombre que va con el cuero A mí el del samba Taquiño, Taquiño Taquiño Taquiño, vos divertido, Taquiño ¿Vos? Taquiño ¿Sí, Taquiño? Taquiño Yo me juego por el señor el mayor, el primero ¡Ah, sí! Me gustó Me gustó la banda que le ponió Bien, bien, bien Pará, bien Acá todavía eligen el cuero El pelado Sí, el pelado Ah, sí Vicente Biloni me pareció que estaba Bien, bien, bien ¿Vos, Gus? Las chicas del final, ¿no? Las chicas del final, sí El dúo Me gustó Hay que traerlas Hay que averiguar dónde son Debe ser por acá Sí El dúo trapecio Ya Vos, Magui El señor del principio A mí también, ¿viste? El primero Era muy montaño Mucha onda Mucha onda Juancito, no viste un choto Sí, primero, sí Sí, sí, sí ¿De qué se trataba? Era un medio trolo, ¿no? No, no, no Aparte, la palabra trolo ¿Por qué la bajó después? Quedó feo lo que acabas de decir Claro Hace cuánto que no escuchaba esa palabra Claro Ya, ya está, señor Ya, atrasa, señor Este, bueno Hoy toca en instantes Un par de horas Toca Paul McCartney Córdoba Córdoba Kempers Sí, sí, sí Vamos a tener en instantes En instantes, en un rato Vamos a tener una conexión Con Agustín Pichón Que ya está Qué bien Córdoba capital Está dentro de la cancha, dice Está dentro de la cancha Qué bien, qué bien Mirá lo que logró Luzu, ¿no? La acreditación Único medio Mirá Sí, sí Che, lo hay que conseguir Hay que, no sé si con Luzu Con lo que sea Pero yo quiero ver la final de la Copa Libertadores Sea el que sea Qué bueno El equipo que sea Contra quien sea Monumental Sí, quiero estar ahí Ah, bueno ¿Dónde se juega? Acá En cancha de River Ah, sí o sí Llegué o no llegué Ah, no sabía eso Jugó bien Toquiño ayer, ¿eh? ¿Qué pasó? Sí, escucháme Que se escuchó algo Tranquilos Tranquilos Estaría bueno No, en serio Quiero oír Estaría bueno Yo decía, ¿no? La otra vez Estaría bueno que sea la final River-Peñarol Pero Muy difícil Está muy difícil Hay que remontar un 3 a 0 Está difícil Pero bueno, pero la jugás de local también Sí, ya sé Pero hay que meter dos goles de entrada Bueno, hay que meter tres goles Para después ir a penales O hacer cuatro A ver, River tiene el plantel como para Obvio, obvio Le puede ganar Le puede ganar Ahora, si lo hicieron ellos allá ¿Por qué no lo podría hacer tranquilamente? Claro Claro Lo que tenés que cuidarte Que no te hagan goles Claro Ya está Sube la diferencia Claro No llega más Ahí cagaste Justo hoy estaba viendo Ayer jugó el Real Madrid El Real Madrid es mortal, loco Sí Iba poniendo dos a cero Con un bruja de Dortmund Tiene esa Dos a cero ¿Viste? Una mítica terrible Y de última empezó Empezó Cinco a dos le ganó No, a mítica Remontar partidos De no moverse Van perdiendo Y tienen la mentalidad fría Y van ¿Qué toma? El Barça perdió mucha fuerza, ¿no? Y un poquito Que se fue Messi Que se fue Suárez Y no volvió a ser Digo, más allá de que uno lo veía por Messi Pero también, digo, no Se desarmó un plantel histórico que tenían Y no pudo volver a congeniar así gente de tanto talento ¿Ahora está Lewandowski? Está Lewandowski Tiene buen equipo, ¿eh? La está rompiendo, ¿eh? Está jugando bien Hizo... ¿Ah, bien? ¿Cuándo bien? 12 horas en mi partida Sí, sí, sí La está rompiendo Pero no es el Barcelona de antes, ¿eh? Y no Obviamente No estoy diciendo nada nuevo No sé si ya estamos en condiciones Si no esperamos, ¿eh? Es Paul McCartney en Córdoba Me hubiese gustado ir a verlo Uy, a mí también Sí Ah, pero lo viste acá, ¿o no? Sí, pero bueno Es único Siempre queremos uno más Uno más Lo lleva pardo Yo lo vi la vez anterior Que vino al campo de Spolo Sí, yo también lo vi ahí Claro Sí, sí, sí Creo que paraba en Carlos Paz Creo que tenía un hotel Creo que Tiene un canje ahí en un complejo Que tiene Miguel Sí Que tiene ahí en un costadito Allá, duda Lo tenés a 40 metros Hoy comió al mediodía Bueno Lo del flaco No No Es vegetariano No, no, no Comió en ¿Cómo es? En Federico Que está el bar Que está frente a la estación Ya estamos Ah, bien Ya estamos Ya estamos en condiciones ¿Qué? Se está tirando para Conectar Directamente con Córdoba Al estadio Mario Alberto Que empez Resistirle Paul McCartney ¡Bien! Todo lo último Lo tenemos aquí Mirá, ahí está Mirá Están armando Mirá No hay nadie Está armadito Está armadito No, está la tribuna llena Pero lo que pasa es que faltan cositas Todavía no van a necesitar el campo Falta Están demorados con el escenario Un toque Las pantallas LED No las veo No, las están armando Están llegando Parece que pararon el camión en la ruta Pero va, va Pero va, va Va a tocar Hola Agustín querido Hola a todos ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bien Bien Estoy acá en las inmediaciones del ex Chato Carreras Ahora llamado Estadio Mario Alberto Kempes Bien ¿Lo sabés? Estadio Prada Carreras Claro Claro Bien, bien Donde esta noche está el bajista más famoso de la tierra y ex Beatle Paul McCartney La gente fue llegando temprano Sí Y ya hay más de medio estadio completo Qué lindo Para poder disfrutar el ring del recital Sí ¿Hay un sindicato de la bandera? Fue el que no me parece que no es el Chato Carreras Está medio frío ¿En serio? Hace frío Agustín A veces es una pista de karting Sí, está fresco Este Contanos qué dice la gente Como le decía La gente fue llegando temprano Y ya hay más de medio estadio completo Para poder disfrutar el recital Hermoso ¿Qué el nacido en Liverpool va a ofrecer esta noche? Claro Buena data Bien Buena data, en serio No lo sabíamos Las pocas horas de su estadía en Córdoba Qué bien de redacción Lo han marcado Lo han marcado, claro Y se prevé un set list con algunos guiños locales ¡Apa! ¡Apa! Qué lindo Qué peor La mirada del tipo, ¿no? Con eso llena Claro Eso llena Que a Yorna en los lugares La vio, la vio Coldplay hizo lo mismo, ¿te acordás? Claro En cordobés, sí Bueno, de hecho son los pioneros de la mosca Van a estar Van a estar Canciones como Van a estar canciones, sí Que alguien saque a bailar a Eleanor Rigby Mirá Alguien saque a bailar a Eleanor Rigby Me gusta Que se muere de ganas Se dice que para Hei Kun Va a estar el Kun Agüero cantando Hei Kun Hei Kun Hei Kun Va a estar el Kun Agüero Hei Kun También tendremos Letit Letit Belgrano Ah Bien Bien, ¿eh? Está bueno La mano de John ¿Cómo? La mano de John La mano de John Ah, la mano de John Claro, la mano de Dios Ah Claro Dale John Dale John El Liverpool nació Dale John Dale John Está buena La mano de John Dale John Dale John Muy bien, me encanta La mano de Chapman sería mejor Claro O pesado Dale Hei Kun de Fernet ¿Cómo? ¿Qué? Hei Kun de Fernet Hei Kun de Fernet Hei Kun de Fernet Me encanta Hei Kun de Fernet Muy bien ¿Qué va? Kun de Fernet ¿Qué? Ah, Kun de Fernet Kun de Fernet Hei Kun de Fernet Hei Kun de Fernet Oh, do me Chei Kun de Fernet Chei Kun de Fernet Contra a Jede Right now Chei Kun de Fernet Muy buena Muy buena Muy buena Nao Anculeao Eh, pero Ya Nao Anden Nao Anden El Picho lo va a tocar Nao Anculeao ¿Cómo? ¿Cómo sería? Na Anculeao Ya, ya Yeah Colorado No se sabe nada hermano Qué buena A esta hora los pendejos Están todos chupados Hasta ahora Qué buena Los pendejos Andan todos chupados Sabina ¿Qué hace? ¿Qué más? Y Cucú pelotudo Porque fue a destacar los Paz Y no salió el pájaro Cuando le cantó Blackbird Ah Claro Qué boludo Cucú pelotudo Porque no salió Esperé mil años Te parió Cucú pelotudo Cucú pelotudo Porque no salió Besos, besos grandes De la gente Ah, re enojado con eso Claro 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 El tipo fue especialmente a Carlos Paz A tocar el Bird Mirá, escuché qué tema Qué tema Cucú pelotudo Porque no salió Te vine a ver a Carlos Paz Peace, Charlie Peace Y no salió Y no salió Cucú pelotudo Cucú pelotudo Cucú pelotudo Cucú pelotudo Cucú pelotudo Cabrito Cabrito se come mucho Cabrito de chivito también Pero el cabrito es clásico Vamos a comer un cabrito Bien, bien, bien Paul, bien, bien Paul, te bancamos Te queremos Noche Pail Pail McCarvey Ahí va ¿Qué más, Agustín? ¿Cómo anda la venta de Chori afuera? Al final del show Sí Va a haber una suelta de pájaros bicho feo Y doma de chanchos para también su liberación Ah Bien, bien Repítame, por favor ¿Suelta de bicho feo? ¿Qué? ¿Bicho feo? Ah, bicho feo ¡Bicho feo! El ventebeo El ventebeo El doma de chanchos no creo que le guste tampoco Sí, para la liberación Para los liberos Ah, claro Claro Y se reunió hoy con el gobernador Sí Para tratar de Jesús María también con los caballos Ah, claro Mirá Mirá que bien Es tratativo aquí así Camino ¡Eh! Agustín pichón ¿Qué más? También tenemos los pedidos para el camarín Ah, está bueno Está bueno Y sí Pidió peperina Mirá Claro Típico, muy rico Yuyo Palmate Bien, me encanta Mirá Dos cobroeses son lo más Y sí, si yo pidió Yuyo Palmate Porque te va a más Claro Uy, escuchá que te va Mirá ¿Sorprendió? Pipi, pipi Yo tomo un baticuleado ¿Cómo fue? Y lo tomo así de... Ah, dice Pepe, peperina Dice La parte de pipipipip Así No, no, no Yo tomo un baticuleado A cancher Ah Peperina on the night Peperina on the night Peperina siempre hay En el rojo cucú Pepe, Peperina Pepe, Peperina Pepe, Peperina Muy bien, muy bien Hermoso Ya está Agustín, ¿hay algo más? También pidió burrito Burrito Palmate Vamos Córdoba, muy pronto estamos por allá 10 botellas de seco pomelo Bien Sabe, sabe Sabe elegir bien Un matambre vegano ¿Cómo es un matambre vegano? Y hay hamburguesas veganas ¿Cómo es un matambre vegano? Lechuga Adentro, rúcula Para mí matambre hacen El vegano es agarrás una planta de lechuga Y la vas cociendo hoja por hoja Hasta que te queda bien planita todo Como si fuera un papel Y ahí le agregas la lenteja Y se hace como todo La tenés que pisar como la hamburguesa Ah, mirá Y ahí sería como el matambre Es un corro de hamburguesa Vamos los pibes Yo lo hago mañana Vamos a tomar un fermer Ah, bueno Vamos los pibes Ah, bueno Vamos a tomar un fermer O sea, es Córdoba-Ferné nada más Y culiado Y a Río Ceballos también Y a Río Ceballos también Y vamos a Río Cuarto Villa María A Río Tercero puede ser Villa María Y a Villa María Con cativo Y en capilla del monte Verás A Ete Muy bien, muy bien ¿Viste la parte que él dice? Voy a hablar un poco en español Y ahí tira todo Cerro Ritorco Sigue, sigue, sigue Hay un ovni allá ¡Ruritorco! Dale, 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 dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale No tenía nada Dale, Villa Allende Allá, ahora Vamos pa' Unquillo también Unquillo Allá, Villa Allende Unquillo Y vamos a Unquillo también La tierra de David Que en la vida Albandear Bien, bien Villa General Belgrano Villa General Belgrano Iremos A chupar Cerveza Ahí va Villa Corina Te tiro En Palme Villa Cabrera En Palme Yo te tiro En Villa Corina En Palme y Villa Cabrera En Palme Cabrera también En Sarro Las Rosas En Sarro Las Rosas Observatorio El Observatorio también Villa Galopás y Lampunes Villa Galopás y Lampunes Quiñazú Quiñazú San Vicente Mortero En Masé Genial Gustos Y vamos Vamos Córdoba Vamos, rompanla La Rioja Hay que venderle esto al gobierno de Córdoba La Falda Sí, sí, sí La Falda Vos tiene tantos lugares La Falda Hermoso Belvil Belvil Las pelotas Va a ser Polma Córdoba Polma Córdoba Ahí va Polma Córdoba Va a ser de Punilla Todo lo que Va a ser de Punilla Maravilloso Esta noche Vamos a San Pacho Nono Vamos a Nono A Nono San Pacho Esta noche Parece que hay Tras las sierras Va a haber un homenaje A Fabián Show ¿En serio? Qué buen Bien, hermoso Besito Un abrochero ¿Cómo se llama? Patilla Sosa Tenía creo que ahí ¿Cómo se llama? Antes de llegar a Capilla del Monte Es una cosa hippie Bueno No, no No, pero Está cerca del Uri Torco Porque ella cree mucho En los Claro No me acuerdo Ese lugar lindo Sí Muy bien Agustín Bien, Agustín Estamos acá También pidió Un fernet blanco Ah, bueno, sí ¿Cómo? Un fernet blanco Un fernet blanco Bueno 20 cajas de alfajores artesanales Para los hijos y nietos Claro Bien Y un bien prendedor Del cucú de Carlos Paz ¿En serio? ¿El fernet blanco? Sí, un prendedor Sí Bien Bueno, le gusta llevarse recuerdo Bien, bien, bien Una cosa de la tela Una cucharita Muy bien, muy bien Bien Agustín Lo rompió Te quedás esta noche Dormís allá Volvés ¿Cómo comes tu itinerario? No Tengo casa en Capilla del Monte Así que voy para Capilla del Monte Bien A ver cuando nos invitas Capilla del Monte Capilla del Monte Una maldad Estiraste piedrazo, ¿no? Se afonó el cucú No, panazos Panazos en la primaria Con el colegio Te tirabas con el pan Lo esperamos ahí Cuando salió Panazos al cucú Por eso está todo Medio chocado, ¿no? No, no Y una vez se lo fanaron Gente Se robaron el cucú Se colgaron y se lo chorearon Cuando salió Lo manotaron de cogote Sí, sí Pidió Pidió Lo devolvió Lo devolvió Salió hijo ¡Cucuado! Boludo ese Boludo ese que uno hace de pendejo Este... Che, ¿tenemos audio ya? Bien, bien, Toby Bien Nos aprecio muchísimo Pero nos van a echar a la mierda Boludo Bueno Bien Estamos bien Gracias Es una observación ¡Oh, la street master! ¿Cómo va? Acá en el Real del Padre Mendoza Estamos mirando Con hijo Unos capos Saludos Pachu, Pichu Nasa Vamos, todo el día Vamos Bien Saludaron a vos también, Gustavo Bien, bien, bien Muy bien Bien, Gustavo Gustavo Empieza con piano Y dice Eso solo sé Necesito un tema ¿Cuál es? No sé Empieza con piano Coming up No, ¿eh? Empieza con piano Y dice así Eso solo sé Eso solo sé ¿La gente 007 es? No 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 Ya sé, ¿cuál es? ¿Cuál? ¿Por qué hizo discos de música? Este más es el D.B.A.T.A. Incidental Eso es Funky Town Ah, Funky Town Para mí es Funky Town Sí, no tiene que ver con Paul McCartney No, no, pero dice esta parte Empieza, dice Para mí es de ABBA Esta parte A mí es un tema de ABBA Ah, pensé que era de Paul McCartney Que la gente ya me diga Parece que es Puede ser de Paul Puede ser de... Aré 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 Cami, yo te limpio el cuarto Vos házeme café ¿Cómo? Ah, ¿se mezclaron los...? Ah, bueno Sí Creo que va a tocar también Quiero tener tu mona Ah Sí La buena joya monkey Exacto Claro Sí, sí, sí Y help Pero con G No help Por el gimnasio que es Dima de la Plata Ahí está Con Boca en cancha de Ñuls Y para eso se va peinando con gel También A la vez Yo decía Gel, juega con Boca, gel Claro, ¿no? Juega con Boca, gel Haya el rosario, gel Bien Ahí va Está llamando la producción Oh, sí Con letras, señor Bueno, ahí estamos en primera vez Sí, sí, sí ¡Ey! Sí Amarilla 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 Sí, porque salió ese día Mala onda, mala onda No, no ¿Tenés el bar? A ver, a ver Con letras, dijo No, no Con letras ¿Lo defendés? Sí, para mí No te hablo No te hablo Bien Ahí está Che, cuántas cosas Qué raro, vos que no estás El recital de Paul ¿El recital de Paul? Paul Day, sí Pero fuiste a River Fui a River, claro Ah, claro Fue el recital de Agustín Sí Hermoso Tú, vos No pensás que estabas allá en el recital de De cosas Ah Ah, no, no Bien Ah, te voy a trabajar No, bien, bien Escuchame ¿Qué pasó? No, nada Estaba mirándote Eres un truco de magia, Marcelo Me avisás y yo ve Claro, no es que el chabón El mago anda con los bolsos No, no podés ir Pero en la época sí Tiene la cartera de Hermione Ahora vos Tiqueto que por ahí No te dicen Pará, quédate quieto Y te sacan una moneda Ahí va Es decir La tiene preparada de antes Es la cartera de Hermione Que el chabón saca Y saca una casilla Además ahora no hay ni moneda Ahora no hay ni moneda Esa es la que Se usa más No hago más magia con moneda Tiki toki Tiki toki Sí, sí Tiki toki A ver, viene Tiki toki A ver Elegimos, eh No, no Mirá, mirá, mirá Los turistas Mirá esto No, no No, no No Ese es el 60 de Tigre Que va por el río Muy bueno La tiene calculadísima, ¿no? Ay, va caminando Aparte Ataca, ataca, ataca Va por ahí Si te llega a ir Te querés matar Los viejos, mirá El que tiene El que tiene problemas La cintura se caga Claro Escuchame, ¿dónde es eso? ¿Se sabe? Esto Es la matanza Es algo China No, sí, obviamente ¿Y ahora qué hace? ¿Y ahora qué hace? Mirá, ahí te voy Pará No Como la de NASA El payaso zanahoria Zanahoria que tenés vos en tu casa Claro Muy bueno Muy bueno La zanahoria con vida Bien Para Halloween Muy bueno Se la tatuó Se la tatuó La zanahoria Cuidá No Ay, ay, ay Ah, mirá, qué lees El hombre Los huevos de hierro Sí No No me duele No me duele No, no, no No me duele Eso es yoga Eso es yoga No Parínte de Toby, ¿eh? Oh Oh Así va a quedar cuando venga a jugar acá Es el monumental Davison Davison El hombre gallo de esa No Es la primera Mirá ¿Te parece el pollo cuando lo grabamos? No, mirá ¿Sabés? En rosaje ¿Cómo es? No, no El gato cés No dije nada No, no, parece verdad Es el oso Es como el Garfield, ¿no? Sí Es que buscás si existe ¿Cómo se llama? ¿Qué es Jason Mambo? Este venía acá antes Facundo Arana Roberto Peña Wolverine de Fentanilo Claro Cómo pega esa porquería, ¿no? Está grave Para lo bonito Sí, sí Bueno, nosotros tampoco No estamos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es el Toti Beglio Sí Bien la agarra igual, ¿eh? Bueno, bueno Ya va a venir Ya va a venir el señor Bueno, ya va a venir Qué muy bueno, chicos No, no, no Frío total No, no, no Se deslucó Se deslucó No, ya, aparte Viste como es No, no Esto es impagable Mirá, mirá Cambio de look No, no, no Hay que hacerla ¿Por qué no hacemos eso o algo? Algo de eso acá No, no, es tremendo No Tenemos un coafer ¿Le queda mejor o no? Sí Le quedó mierda Justin Bieber Muy bueno ¿Con quién le quedás? Gracias Por ahí sin el teñido Capaz que zafaba más Claro Pero si tenía bien el corte caballo No, lo tenía bien Pero suponete que voy a decir Che, voy a entrar un amuro No, como Carmen Barbieri No, faché Había uno que tenía Carmen Barbieri De verdad, de verdad Había uno que tenía El corte parecido Antes Sí ¿Quién? ¿No? ¿A quién? ¿A ese? Más o menos, sí En realidad cuando arranqué Se usaban los claritos Sí, me acuerdo Sí, me acuerdo Y llegó un momento Donde tenía prácticamente La cabeza toda teñida ¿Sabés por qué me acuerdo? Porque estabas igual A que juega el Real Madrid Fabio Contrao Contrao Vos siempre me decías Siempre le decías Fabio Contrao De verdad Pero si tuve, tuve Cuando tenía pelo Ahora ya no Por más que me llevo a teñir No, tenés La cagás más Igual tengo algo para vos ¿Para mí? Sí, ahora vamos a ver A ver, sí Ahora, en un rato En un ratito En un ratito Pero, ¿está bueno O la voy a pasar bien? Sí, obvio Como siempre Mientras tanto ¿Dónde la pasaste mal? No, bueno ¿Les puedo tirar Un consejo de amigos? Sí ¿Les puedo tirar Un consejo de amigos? Por favor Sí, porque llegó el calor Y tengo un consejo Porque ustedes son mis amigos ¿Sabían que Casa del Audio Está en el puesto Número uno En venta de aire acondicionados En Argentina? Sí Número uno Vamos, ahí Renová tus electros De climatización Escañando el QR Que está ahí abajo Y ahí renovás Sí, muchachos Ya fueron a visitar La nueva sucursal De la Casa del Audio En Canning Todas las marcas Y modelos Estacionamientos exclusivos La mejor atención Y los precios más bajos Si todavía no se pasaron Por Canning Les paso la dirección Anótenla Mariano Castex 367 Así es Así es Ahí en Mariano Castex 367 Ya sabés Visita Casa del Audio Y aprovecha Los precios más bajos Y la mejor financiación Tenés hasta 18 cuotas Sin interés Y envío gratis En 24 horas Además Con créditos personales Y la primera cuota La pagás recién A los 60 días Entra ya a Casa del Audio Y regalale a mamá Lo que realmente Quiere y merece Entra a Casa del Audio Y llévate todo En climatización Aprovecha 18 cuotas Sin interés Es mío gratis Y los mejores precios Todo ahí en Casa del Audio Señor Bien 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 Vamos Gracias al Audio Compré Compré hace poco Bien Maravilloso Sí Tenemos un audio más Me dice A ver A ver Pachu ¿Cómo andan? ¿Cómo andan la mesa? Por ahí Buen miércoles a todos Pachu ¿Cuándo vienen? ¿A dónde? Acá A Formosa Formosa Qué lindo Formosa A la fiesta de La mandiocarbía Y el vino tinto Linda mezcla La mandiocarbía Y el vino tinto La mandiocarbía Con vino tinto Buen maridaje Ahí está Ahí está Mirá Justin Bieber Hoy ha encontrado Sí, sí, sí 2013 2013 Una onda Una onda No, pará No, eso es antes No, antes Tomasito Suler Sí Sí, Tomasito Suler 2010 debe ser Justin Nueva Mercedes Recuerde todo Fuimos a lo de Susana Con el elenco de gas allá Bien Claro La obra Sí, sí, sí Muy Justin Muy Justin Era chico No, obviamente No, bueno Pero ya 27 ahí No, estás igual aparte Salvo el color de pelo Después estás igual Claro No, no pasa nada Y poco pelo Y seguimos así No, no No digas eso Sos un pibe ¿Qué pasa esa voz? Todos tenemos ¿Quién apareció? Esa voz Uy no, por Dios Yo escuché Gran Hermano ¿Sabés Gran Hermano? Gran Hermano Me pareció que apareció la voz de Gran Hermano Gustavo Ahí está Ahí está ¿Cómo estás Gustavo? Sí, ¿qué querés? ¿Cómo andás? Nada Decirte que Acordate que terminó Susana Y empieza el Gran Hermano Ya lo dijiste el otro día El 9 de diciembre Ya lo dijiste el otro día El 9 de diciembre Hacen dos casas Revolution Claro Así se va a llamar Chica y una grande Oh Otra vez Dígalo, siga ¿La chica van los 50 participantes? Claro ¿Y la grande? La grande Sí Acá la tenés Bien Muy bien Lo que te quiero contar Tengo videos de los castings que estamos haciendo ¿Te gustaría ponerlo? Hola Pacho, soy Juancito Hola Juan ¿Cómo estás? Va, va a irla Me dijeron Gran Hermano No me interesa No te interesa No, no me interesa ¿No? Gustavo Nada ¿Qué? ¿A quién nominarías el primer día? Te estoy diciendo que no me interesa ¿Entendés? Pero por ejemplo Estamos encerrados todos nosotros En Revolución me parece que No sé si el Gran Hermano me lo puede confirmar Sí Pero creo que no solo vas vos Para que no te sientas tan solo Como son 50 personas Podés llevar a alguien ¿A quién te llevarías? A nadie porque no pienso ir Bueno, pero hay alguien que Si ya estás elegido No me interesa a nadie No me interesa a nadie No me interesa a nadie Salen muchos talentos de ahí Ya hablamos A vos te puede ir muy bien En tu carrera Bueno, primero Casi en el señor Basta Basta de ganar La voz de Gran Hermano No existe más La amiga de Juancito quiere entrar Bueno, que haga el casting Que mande el video ¿Cómo se llama Juancito? ¿Cómo se llama tu amiga? Amiga Ana Ana, Anita quiere entrar No sabían que hablaban Tantas pelotudeces Sí Sí, de verdad, obvio Bien, bien Gustavo, ¿con quién vas a entrar? No voy a entrar con nadie No me interesa que sigan hablando del tema Por favor Sigan la rutina Pero Gran Hermano está diciendo Que vos ya estás O sea Mira, no es Gran Hermano Es Pichu siendo la voz de todo tuyo No rompas la magia Basta Basta, córtenla Basta ¿Cómo que no es Gran Hermano? Gustavo Gustavo ¿Qué? Sabías que van a ser dos casas Una la va a regentear Alfa Y la otra Isabel ¿Y en? ¿Y? Estás re en bola Porque tiraste eso y ahora qué ¿Cómo lo seguimos, no? Isabel ¿Qué se sabe Gran Hermano? Que este domingo van al programa de Susana Las Madres de Manzana De Alfa Sí, en realidad va Cris Morena Cris Morena Cris Morena Es un caballo Un show Yo Cris Hace el tema de Eric Clapton Cris Morena Jack Bruce, Ginger Breaker y Eric Clapton Este ¿Va en serio? ¿Va Cris Morena este domingo? Sí Va a hacer el musical de Margarita Ah, qué viral Y después va, sí, sí Van algunas madres De algunos participantes De Gran Hermano Y de 5 de Chicano Van las mamás de Sí Creo que va Guarda La mamá de Alacrán Está pelotudeando Ciclón, ciclón, ciclón Ciclón Vos sos muy común Ciclón Venga Bueno Gran Hermano, gracias Dale Se vayan a la recalcada concha de su madre Es buenísima Bien, bien Bien Pero Gran Hermano ¿Usted sigue en la casa ahí? Yo sí ¿Y no está aburrido de dormir solo? ¿O tiene visitas? Y ahora estoy Y la verdad Estoy deseando que empiece Porque Quedé muy solo, viste Entonces como que Tengo que arreglar todo Yo ¿Es un hombre casado? ¿Hablas con los técnicos? ¿Casado, soltero? ¿Tienes sobrinos? Sí Yo estoy durmiendo Con un sobrino Como tantos otros Pepito ¿Cómo se llama? Pepito Un acariciador de sobrinos Claro Y quedé con el perrito Uno de los perritos Que había entrado Estamos cuidando Y creo que va a entrar una iguana ¿Tu sobrino trabaja o vive? O sea Vive del tío Mi sobrino me da una mano Ahí en la casa Pero él está Ah, con la casa O sea, no es que va a trabajar Tiene ocho horas de laburo Él trabaja en una fábrica de repuestos Qué bueno todo Esto está increíble Muy bueno, sí Quiero que me lo graban Me lo graban en 1080 Blu-ray Sí Me lo guardo Bueno, chicos Lo dejo porque tengo que Limpiar la cocina De la casa de la normal Gracias, gran hermano Un abrazo Un abrazo Te vas con tu sobrino, ¿no? Con Pepito Pero sí, es un personaje querido Está siempre Sí, lo querés Te preocupa por vos ¿Qué te pasa? Si querés entrar a la casa Sí Este Juancito Te quiero dar una posibilidad Para que te vaya bien en tu carrera Gustavo Y no la estás Te conviene a vos A mí me va bien Para mí Lo que necesito Me va bien Listo Sí, sabemos que está Como en varios streaming Pero Pero aparte de eso Aparte de eso Pero tú, pues, arriesgo Si fuera algo Claro Pará, yo te veo como tipo Después yendo a intrusas Esas cosas ¿Para dónde? ¿Qué intrusas? Para Para contar Para contar Para contar cómo te fue La experiencia y todo ¿Cuándo entres? ¿Con quién vas a entrar? Porque es de las dos Ahora No voy a ir No me interesa Bueno, hermano Basta Bueno, vamos a suponer Que vos te interesa ¿Con quién irías? No me interesa No quiero ni jugar Michelle Pfeiffer Michelle Pfeiffer Escuchá Tenemos Juegos A ver A ver A ver Secciones Hay una sección Sesión Que todo pasa Nos pasa a todos A ver Que el algoritmo De Instagram Y todo Una vez que uno ve Videos de Cabritos Te saca Cada dos Cabritos Me salió con los leones Me salió con los leones Me salió con los leones Y no me lo deja Claro Salió con cosas con leones Muy muy violentas Llevi muchas cosas de surf Y pum pum Tabla 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 Granos que se aprietan Todo Uff Horrido Estaba viendo cosas de surf Y me salió de Shakespeare Surf o no surf Eso es un genio Muy bueno Está bien Entonces Gus ¿A dónde vamos? Ahora ¿Es por el algoritmo Por lo que vos buscás O por lo que escucha El teléfono Porque No es Por lo que buscás Por lo que buscás Los chinos te tiran A mí dicen que escucha El teléfono Sí, eso es otra cosa Sí, escucha El algoritmo de Instagram Ah, el de Instagram En particular Ok Ves un par de motos Y ya te empiezan a caer motos Claro Sí, pero por ahí La buscás en una aplicación Y después te aparece en Instagram ¿No te pasó? Sí, sí Porque aparece en todos lados No tanto Mamá, ¿qué te aparece? Muchos videos De perros al chicha Y de Restauración de cosas Mirá Porque busqué en algún momento Entonces entro siempre Y es tipo Gente restaurando muebles Después hablamos Tengo que restaurar Un par de muebles Así que si tenés el dato Me viene muy bien Te voy a pasar video Genial, genial Este, bueno Gustavo ¿Vos, Toby? ¿Qué cosa rara Te tira el algoritmo? Muchas cosas de música Claro Datos De batería Porque yo toco la batería Ah Hay miles, miles Y contenido muy técnico ¿Viste? Claro Bien, bien ¿Juancito? ¿Qué te parece? Sirve ¿Yogures? No Tíos Le apareció Tíos que lo quieren mantener Se fue Juancito ¿Qué te aparece a vos En el algoritmo? Me aparece comida Algo de fútbol Y gente con capacidades diferentes Bien No sé por qué Algo de fútbol Bien, me gusta Sí, sí, sí Vos sos de River, ¿no? Sí Bien No querés saber eso No, en serio ¿Algo más? ¿Pipe? ¿Pipe? Ahí aparece mucha gente Sobreviviendo en la selva Eso hace casas en la selva Y esas cosas Pipe llena el culo Sí Viste su baile Pasé para al lado No, no Viste mucho su baile Claro Pipe me lo imagino en la casa Con la vincha de Rambo Todo y Miranda Sí, sí, sí Un survivor Un survivor Bueno, hay una sección A ver Que se llama Por culpa del algoritmo Claro Del algoritmo Entonces vamos a ver Qué nos depara el algoritmo Por ejemplo Vamos a entrar en esa sección Mirá Bien Por culpa del algoritmo Sí Me encanta Arranquemos Ahí hay como una figura ahí Traslúcida, ¿no? ¿Qué es esto? Es pecho Es verdad Como La ralde Bueno, un romántico es el señor José La ralde George Clooney ¿Quién es el que está atrás? Papá Noel ¿Quién es esta chica? Canta bien Para mí canta muy bien Y le está cantando al papá Y ahí está Y el algoritmo De Pochechira Claro La foto del señor Pero todos El mismo tipo La voz me parece Se mandó a mudar ¿Quién es? Para mí es el hijo Y sigue Me gustaría ver Esa imagen En serio Se hace sus videos Solo ¿Eso es que es por tu madre? Todo el primer Sí, puede ser por tomado De video de cumpleaños de 15 Me da raro Claro A veces me aparece el algoritmo Todos videos del señor Ah, mirá Claro Qué raro Ahora vamos con otro Otro, otro Bien, me gusta esto Che, Gustavo Vamos ¿Cuánta plata gastás al mes en tu pelo? Me sale 30 mil pesos El corte acá en Puerto Madero Me corto una vez por semana A mí A cuatro días me suelo cortar 30, 60, 90, 120 lucas Y a veces viene el barbero acá A casa cuando no tengo tiempo La otra vez me cortaron mal Porque cambié de lugar Y a los dos días Me tuve volver a cortar Porque a mí me gastaron para el horto Y volví Ponerle 120 Me suelo gastar al mes En corte de pelo ¿Eh? Ah, 20 lucas Ah, 20 lucas Ah, 20 lucas Me sale corte 27 Y le dejo a los pibes 3 mil Y la gente me dice Pero te rompen el horto En el barrio te cortan por 2 mil pesos Y sí Igual, yo elijo comodidad Abajo de mi casa Voy, me corto el pelo Y subo Ah, pibes de Puerto Madero Ah, estos gurúes Viste que Yo hago con el tiempo Más plata Entonces como Me termina siendo más barato Que el corte de ellos Que le sale 3 mil pesos Ah, bueno Más barato Joe Polera ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 12, 1, 2, 3 Es el mismo Mirá, mirá, mirá Es el mismo Para que tienes el reloj Mirá, este reloj Nunca desde que me lo compré Lo puse en hora De hecho, dice 16 ¿Qué día es? 15 Nunca lo tuve en hora Nunca lo tuve en fecha Nada La única razón Por la cual me gasté 18 mil dólares Es simplemente Porque me hacía sentir bien Siempre me dijeron un Rolex De hecho, creo que La gente que se gasta Esta suma o más En un reloj Nunca miran la hora En el reloj Siempre la miramos en el teléfono Es un activo Pero nadie piensa venderlo Yo al menos no pienso venderlo Y en un evento de negocios Te puede llegar a apalancar Y a darte a conocer Con más empresarios Pero no La red no tiene ni idea Quiero decir O sea, acá son las tres Pero no son las tres Hay que traerlo a este chico Me gusta Va Hay más ¿Cuánta plata gasto al mes? ¿Cuánta plata gasto al mes? Si querés, te tiro la cuenta ahora Ponerla, así muy bien A ver, a ver A ver, a ver Que siga la vaca Acá en Portomadero Me sale 27 mil pesos El plato libre Más 3 mil de propina Que siempre dejo 30 mil por día 3 por 3 9 9 9 mil pesos Este me llegó un Uber Suena cenar En Cartuja y Sejana En Recoleta Me sale 15 mil pesos 15 por 3 Chao ¿Sí? ¿25? Está bien Entonces tiran 450 En comida ponele 1.400 A ver si se lo de los lugares mejores Ponle en comida 1.400 El otro día ese me cortó 340 pesos El seguro Al mes No Ya es una cabeza con ese auto Todo el montón Lleno que hay Estante toda la semana Después de gastos de viaje En África a Colombia este mes No 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 Viajes a Colombia Ah, viajes a Colombia Ahora entendi Se ponele en gastos de viaje 2.000 dólares por mes Departamento 3.000 dólares por mes ¿A lo que se dedica? Yo personalmente Después la empresa Hasta 10.000 veces más Pero yo personalmente Ponele 5 lucas verdes por mes Ponele 5.000 gastos Qué candidato, eh ¿Qué hace? ¿Qué hace? No entendí No, no vemos qué hace Hay que averiguar ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Esta gente Que son Estas favadores Estas entrevistas no existen O sea Está toda arreglada Son cortes de TikTok Simulando una entrevista Pero nunca Nunca existen Estas entrevistas Bien, buen dato Por favor, para que no se coman el verso De que esa gente rea Santi Vos tenés que estar acá Santi Vos tenés que estar acá No, no estoy bien No, porque pobre No, está bien Alguien lo tenía que aclarar ¿Qué? Pobre Flaco se está comiendo un baile De San Pedro Todo Digo que mucha gente cae en eso Porque termina creciendo Que este tipo Realmente lo que gasta Es mentira Mentira 120 lugas Pará Le prestaron el reloj No tiene nora Es la bolude que está diciendo Los jete te despindan Por cierto Pará La bolude que está diciendo Que no, tengo un Rolex Pero viste No lo pongo nola Porque nadie lo pone nora No, porque vos sos un boludo Que te prestaron el codo Ni siquiera Rolex Porque después la gente Termina creciendo Que lo que dice el pibe es verdad Mirá, qué millonario Yo tuve una persona Muy cercana ¿Se acuerdan? Que se metió en una de estas Aplicaciones Que era una genialidad Y hace millonario Y termina en Gran Pau Bueno Primera en Gran Pau Hay más Hay más Hay un algoritmo más A ver Queremos escuchar a Fabián Fabián Ahí va Qué jugada la jugada Te estaba diciendo Unas Nike Mirá Me gusta Me gusta Unas Ekim Porque lo leo al revés Y ahora A ver Bien Cambió de Nike Y fue a otra marca Viste Sí Marca Fue a la cara de la chica Que está atrás Chantanara La titula Chantanara Chantanara Sigue, sigue Mirá, veá ¿De Brasil? ¿Dónde es eso? Acá Malermo ¿Qué es eso? Creo que vende ahora Mesa No pinta por acá Ojo, eh Cafetería Sí Hay que buscarla Hay que traerla Magui Vende tiempo Tiempo compartido Esta va a gran hermano Ya te digo ¿Qué tiene en el pie? Es la nueva Isabel Podría estar en el cantante La tobillera Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena influencer Muy buena influencer Para vender cosas Pero ahora ¿Qué le pondrías a vender A esta chica? Pará Como te dije Tiempo compartido O viste Que está en la fiesta De solos y solas Que vimos otra vez Sí Pará Lo único que tiene Es medio contradictorio Porque primero era una marca Después totalmente vestida De la otra Es como que Pero le gusta La ropa deportiva Por lo menos te quiero ver Con esa marca A todo con la opuesta ¿No? Ah, hay que esperar Hay que esperar siempre Con un cliente u otro Me gustan los pantalones Sí, te gustan ¿Vos te gustan esos? Pero no me gustan ¿Vos sos de ponerte Esos pantalones? No, no Es mucha camiseta de fútbol Mucho uso Pero la jogging ¿El pantalón? El pantalón deportivo Del largo El jogging No lo usás No, no lo uso ¿Viste? No, no lo uso De verdad De verdad Pero Ninguno de acá usamos creo ¿No? No No, nada No, no Pocas veces Uy, pocas veces Pará Ese pantalón que tiene como Botones al costado Sí, ese es largo Ah, no Es de básquet Para hacer la broma Ah, es de básquet Claro Porque viste que a veces Cuando realmente Claro Te llaman y dicen Dale, dale Y ellos son Crac, crac Y las campeñas también son ¿Qué dijo? Ah, no sé Pará, ¿es cierto lo que me están diciendo? Sí, sí, sí Yo me lo creo Ah, mirá, no sabía No sabía ¿Sabía que tenía los botones, todo? Está bien Ahora entiendo más Pero tenés que tener mucho frío Para estar suplente De un partido de básquet Tenés que tener mucho frío Para tener un pantalón así Sí, también Allá en Estados Unidos Juegan en Nevada Por ahí Está fresco Claro No, pero aparte Es para ser práctico Sí, la practicidad, digamos Es como el striptease Claro Ponete una manta Una frazada Pero en teatro Nosotros hemos tenido Camisas con velcro Sí, por ahí con velcro Y eso Pero no me imaginé Que era para eso Claro Es más, pensé que eran como De detalle Pero no que se abrían Se abrí todo Se abrí todo ¿Vos probaste? ¿Eh? Los viste Ah, ah Ah, ok, ok Ah, mirá No sabía Dan pasos Claro Adiós Gente, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? De nuevo vos De nuevo vos, qué lindo Lástima que no está Javi Para saludarlo por triple Por triplicado Nada, más que nada El mensaje va dirigido a Nazareno Por el tema de las figuritas Contáctame Este número Te escribí por Instagram Lucas Tranguera A ver si podemos hacer algo Con el tema de las figuritas Que te estamos faltando Así que bueno Si sigan así Somos los grosos Bien, Mike Bien Vamos Ahora, me dijo el Instagram Lucas, ¿no? ¿Me dijo? Fíjate, fíjate, fíjate Lucas Prato Este mandó Lucas Acá tengo el número ¿No sabés? Ahí lo tienes Qué grande, Mike Bien Haceme acordar El lunes mandamos un mensaje Que traigo el álbum Que tengo Lo elegiste del álbum Yo tengo El álbum de Catar El de Catar Estamos hablando De las figuritas de Catar El de Floricienta Se fue Dos de mis hijas Se fueron a ver a Floricienta Sí Ah, rompió Sí, hoy nos agarró Hoy también Hoy también Está todo Boca Gimnasia Gimnasia Boca Peñarol Botafogo Floricienta ¿En el único? ¿Dónde estaba? ¿En La Plata? ¿Dónde estaba? Floricienta No, acá en el Acá en la arena Ah, acá en la arena Claro, claro Juancito Juancito me pidió entradas Sí, sí Muy fanático Floricienta Toda la vida Me vuelve loco No, una grosa Grosa, Berto Pará, también le quiero agradecer A Pará ¿A quién? Ah, Pará Ya te digo Ya te digo Bueno, ahí va Bueno, Pará Horrible Lo busca, lo busca Lo busca A Gabriel Gabriel no me acordaba Porque Gabriel también me lo consiguió Que fue a verlos a La Gambetta Ah, bien Y me mandó por Gustavo el teléfono Para que también tiene figuritas Así que trae el álbum Y las figuritas que traiga Las voy a pegar acá Este año se completa el álbum Después de cuatro años Son dos años más tarde Sí, sí Nos está viendo también Valentina León Le mandamos un beso grande Ahí en Río Negro Bien Muy bien Asado Comer de todo Así que estamos invitados ¿Cómo organizar un viaje Y lo hacemos en vivo Pero desde otro lado? Qué lindo Estaría bueno en el campo Algo de eso no se puede Montar el estudio En el Cerro Uritorco Están amenazando Con un viaje desde marzo Sí, ¿y qué quedó La cata de vino El famoso asado? ¿Asado? Estamos cerrando Bien, Magui, bien ¿Qué están cerrando? La parrilla están cerrando Se viene el lunes 4 Tenemos asado y cata de vino ¡Amén! Afanaron mejor ¿Y qué va a estar de programa? El asado de ahí Lo grabamos antes Ah, ok El lunes 4 También podemos Mi cumpleaños es el 3 Podemos festejar también Ahí va Te conseguimos una torta, Pichu Bueno, Kevin Un regalo para Pichu Que si ponemos un mango Entre todos Le va a gustar mucho Y dale Dale ¡Bien, Pacho! Dale Sí, está bueno Está bueno Señores Algoritmo Ah, seguimos Me cayó esto el otro día Y mirá Mirá, mirá 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 esto Raro Mirá, loco Pon implantes en Brasil No, no No, pero es tremendo Mirá esto, mirá Mirá No No Quiero Es el hermano ese No Pará, pará Está buenísimo Quiero probar, chicos Hagámoslo acá Mirá, mirá, mirá Soy yo ese Ah, güey Quiero probarlo Hagamos esto acá, en serio Sí, obvio Los vamos a hacer Mirá, mirá Sí, sí, sí El chafa El chafa El chafa Adolfo Fas Mirá, mirá Ah, el Turco García El Turco García Sí, sí No, el papá del Dibu Sí ¿Y este, mirá? Mirá Este es Freud ¿Quién es? No Mirá Mirá cómo quedó, ¿eh? Muy bien Ojo, Nasa ¿Dónde es esto? Esto es Brasil Esto es el DTN Ojo, Nasa, ¿eh? Sí, sí Muy bueno Está bárbaro le pusieron Este es este... Juanche Valero Yo haría... Yo haría al revés Yo haría al revés Así con la tela Y croc Y aparezco pelado O sea, como... Me resigné Bueno, bueno Vamos a hacer algo Estos lunes ¿Y el lunes querés hacer esto? Sí Y acá te muestra Este muchacho Robson Robson Sí Vicky Robson Prótesis capilar Ah, Robson Ramos En Brasil Que estamos viendo Sí Mirá cómo son las prótesis Mirá Muy buena Es lamen Mirá La gorra Cositor Es tremendo O sea Pará Yo sé que hay un periodista Acá que tiene una... Es el famoso antes Gato La famosa parruqueta Claro, pero este... Mirá, mirá, mirá Mirá, lo podés cambiar Mirá Pará, queda muy bien Para Pipe Qué bueno Bueno, si sos pelado Es verdad es como Pipe Sos pelado Y estás de trampa Por ahí te cambiás el pelo Uy, vino... ¿Cómo te vas de trampa? Qué buena Te mandás ahí Sacar el morral Te mandás a... El morral Es específico El morral ya se perdió ¿Qué pasó con el morral? Lo tenés acá al costado Uy, ustedes están Amigas de mi mujer Pero... Morral Viene un viento y la... Te cambiás La pelé, la de esas se te huelan No, no, porque eso va pegado ¿Y más? ¿Y más? A ver, Pipe A ver ¿Ves que va pegado? Sí, ya sé, obvio Si no te agarra un viento Y... ¡Es Pipe! Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, qué lindo Debe transpirar la bocha con eso también ¿No? Eso te iba a decir Sí Sí Igual ahora mejoró Antes se ponía directamente Para mí Juancito tiene Antes no tenía pegamento Antes no era pegamento Ahora mirá No parece nada Mirá qué bueno Muy bueno Por eso, Pichu Te podés afeitar ¿Por qué no le invitamos a este placo? Te podés pegar de barro Claro Te afeitas cuando venís acá Y cuando vas para tu casa Te ponés de barro Muy buena calidad Muy buena calidad, eh Ojo No, pará Es como re moderno eso Y te hacen el molde Yo lo vi eso ¿De la cabeza? De la cabeza tuya Claro Entonces te hacen Y después te hacen como la... Todo el cortecito y todo Pum Y te lo pegás Claro, un plástico Muy bueno Te miré en la cabeza Te lo ponés Claro No me acuerdo con que Me acuerdo que le hacían un molde Porque en un momento había No es que lo estuve averiguando Es como las pelotas Te hablan del plástico Careca todo Claro ¿Es en Sao Paulo o Río esto? No sé, no Ya es demasiado Garón piña ¿Usarías, Pachu? Pachu, se te quedás pelado ¿Usarías? ¿Un bisoñé? Es pegado Estamos hablando pegado, eh No, no No, te quedé pegado Mirá El Chata Martino Bueno, pero para la gente que... Para la gente que sufre mucho Para mí está buenísimo Oh, es una solución Sí, queda muy bien, eh Mirá Son personas distintas Parece más joven El pelo, ¿cómo te cambia, no? Personas distintas Tal cual Tal cual ¿Cómo te puede cambiar? Qué bien Maravilloso Y el algoritmo después te tira para cualquier lado Claro Lleva más pelo Mirá, mirá, mirá Mirá Es otra cosa Mister Increíble Para mí es linda Tienen un doble Y un doble con pelo, ¿no? Es Putin 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 No, no, no Putin Kropachov Mirá, se lleva... Uy, la sorpresa de la familia Ay, Roberto Qué distinto que estás ¿Sabes cómo quedó Putin? A ver, a ver cómo quedó No, es otro Ah, es otro Mirá Este es el pelado Trebuco Este es Carucha Carucha, Carucha 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 Mucha intro tiene No, no, ya está Sí, sí Buscame otra cosa Es que... Uy, este es Jason Mambo Bueno, pero ahí le pegás Va a Spencer Ya está, ahí viene, ahí viene Yo le pongo bien largo Que quede como Aquaman Todo empezó con el último video que vimos en Tik Tok Claro Del... Tenés razón De que se cortó el pelo y se hizo el corte de Nazareno Ah, tenés razón Ah, y empezó a tirar Me empezó a tirar todo esto Claro, claro Ahora caemos Ahora caemos Vas a ver toda la noche Este... Pelos Sí, pelos Sí O con pelos o sin pelos Sí También, claro Bueno, puede ser Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Sí Muy bueno Perfecto Mirá, ahí apareció A ver Ah, lo apareció Mirá Ponelo ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? No entiendo No, teníamos ahí delante y después Ah Adelante, sí Ah, ok A ver, a ver Ah, está, ahí está, mirá Mirá Ah, mirá Pavarotti Ahí está Claro Maravilloso Maravilloso Quiero, quiero probar Quiero probar Marce, ¿con pelo? Marce, ¿cuánto hace que no tenés pelo? Y ya más de 10, 15 años seguro Opa Pará, cuando empezaste en 5 edificar Tenía poco pelo ¿Poco? Poco Ah, ok Poco, poco Y escúchame ¿Y buscaste soluciones o te dijiste nada? En algún momento dije, bueno, vamos a hacer láser y todo eso Ya cuando el bosque se empezó a abrir demasiado Sí, sí Ya dije, no hay solución En los años 90 vendían un casco que supuestamente te masajeaba Sí Y hacía crecer el cabello Freddy no lo usaba en algún Sí, en las cabellas Sí Claro Claro Pero no, obviamente no funciona Creo que no funciona nada No No, hay algunas pastillas, sí Sí, pero lo que pasa es que después tenés que elegir con qué pelado te vas a quedar ¿El de Pablo? Sí, Pablo El de Pablo, excelente Sí, sí, sí Prendió como un malo Ah, pero que se sacan el pelo de acá Claro Ah, pelo por pelo, sí Lo que pasa es que yo tengo una teoría de eso, pero Dígalo ¿Lo podemos decir o no? Búscame Pablo Ok, no lo decimos Está buenísimo que se pongan pelos Cami Cami De Los Santos Va a venir dentro de Ponco Sí, porque estrena Estrena ahora en el Chacarer Era hora, era hora Sí, señores Muy divertida Así que va a venir y la vamos a ir a ver con todo gusto La vi, la vi, la vi en la ficha de varios personajes Sí, varios, sí Con marionetas Muy buena, muy buena Muy creativa, muy divina Y gran amiga, sí, señor Y la mujer de mi amigo Obvio Claro que sí Señores Juancito, ¿qué dice la gente de Twitch? ¿Cómo? ¿Qué dice la gente de Twitch? ¿Cómo? ¿Dónde estoy? Esperá Pará que salgo del Firefier Fear for Sí Pachu viejo puto No, no, no Yo no lo digo, lo dice la gente No, no Yo soy la voz de la gente Yo soy la voz de la gente Me preguntaste, contesto Claro Sé sincero, sí, me encanta Claro ¿Qué más? Pachu viejo lindo Ah, bueno, ¿ves? Ah, bien, bien, bien ¿Ves? Pachu viejo Pachu viejo garca Pachu ¿De mí no dice nada? ¿De NASA? No Ah, bueno ¿NASA viejo puto? Sí No Qué duro, pelado Mirá, ¿qué es esto? Ah, uh Preguntar a soldad Ah, ok, ok Pensé que era el algoritmo De que se va a doy Esos videos terminan mal Yo sé cómo es Muchas horas de grabación No, esto lo sacamos al toque Es una toma Una toma sola Sí, una toma Toma de conciencia Qué lindo Qué bueno que te masajé Esos amistades Estaba helada El agua está helada No Mirá, el secreto es la montaña Ahí está No, más fría Perdiste ahí, ¿eh? No, es que tiene pelo, mirá Sí, tiene, obvio Tiene Ahora está muy bien, Pablo Se cuida mucho Pablo está siempre igual Sí Yo lo veo siempre igual Para mí es un tintillo también ¿Sabes qué? Le tengo un... Un bebex Bueno, gracias Le mandamos un abrazo ahí a la gente Mirá, qué bueno Sí, ya Tengo que hacer un viaje de esos En esas casillas ¿No podemos conseguir una de canje? Que nos presten Si subimos material nos prestan Pero la llevamos, no sé, una semana a la costa o algo Sí, nos vamos un finde Me gusta, ¿eh? Y hacemos contenido Está buena Ojo, ¿eh? Una road movie Vos manejás Pará Todos manejamos No, pero es automática, es con cambio Yo manejo Ah, bueno, manejás No, con cambio no No, no importa Yo te manejo Yo te manejo Tiene una cama, podemos compartir un día Sí, claro Un rato nos sorteamos Tiene dos de cucheta, está buena Dale Cocina, ducha ¿Cuánta gente entra? Podemos entrar unos cuatro o cinco Duermen dos, comen cinco Eso No, muy cómodas, muy cómodas Bueno Bueno, pará Hay que sortear O pedir dos Bueno, por eso, pero pedimos dos Juancito, la amiga de Juancito Vamos en dos Total O sea, todos manejamos Viene Toby, Pipe, Santi Oquiato Oquiato Y lo bueno, nos vamos levantando en distintos lugares Vos tenemos que levantar en Tilcara Sí ¿Nos vas hasta Tilcara? Yo manejo, vos te echás una siestita, un siestero Yo estoy marcando Las partes, partes del contenido, ¿entendés? Che, Wood Está bueno Entonces mostramos el manpita Ah, como el autito Ah, me va levantando Como hacen en los noticieros también Claro Viste que hacen eso Y bueno, usted era muy chico, pero Bonanza Bonanza arrancaba con el mapa Sí, ¿te acordás? Vendiendo ese fuego Vendiendo ese fuego Sí, sí, me acuerdo Son manos Cut 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 Ah, ¿cambiaba cada apertura? No, siempre la misma Pero era el mapa que se prendía fuego Con un jovencísimo Michael Landon Michael Landon Y el chino El chino O el pato El cocinero El chino era el cocinero El chino era el cocinero Siempre hacía Oye, hijos Siempre hacía el chop suey Siempre está haciendo ¿Qué hay hoy? ¡Sí, juguemos! ¡Sí! ¡Bien! Bien, se juega, señores Otra fecha más En el día que juega Boca Gimnasia En el día que juega Botafogo Peñarol Y se vienen Ya se van definiendo No, falta, falta, falta todavía Pero es los primeros partidos De ida De la final de la Copa Liversadores de América Boca por la Copa Argentina Bien, 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 bien ¿El juego qué es? Ahí va la jueza ¿Es un juego nuevo? No ¿Ah, se puede sentar con nosotros? Sí ¡Bien! ¿Pero va a jugar ella? ¿También juega? No, jueza Jueza arbitraria Bueno, pero podría jugar también Ella conoce las respuestas Ella conoce las respuestas Ah, claro ¡Llegó en la silla! ¡Vamos! ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Para! ¡Maggie! ¡Maggie! Ahí está Ahí viene Maggie Muy bien Podría ser interpelado un poquito Por el pesado de la hermana, ¿no? Sí Sí Sí, le podés preguntar si quieren entrar ¿Con quién? ¿Maggie? No Ah, yo soy más fallado, boludo ¿De qué estamos hablando? Evil Paván Hola, Maggie, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Bien Tengo acá para... ¿Te gustaría entrar en el gran hermano? ¿Eh? Eh, no No, porque a Gus no le gusta, entonces a mí tampoco Bien Pero vos serías una gran participante, Maggie No, sería una muy mala participante No, pero ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque vos ya tenés una facha de Hollywood Y es su programa Una facha de Hollywood No sé qué dice Habla raro Habla raro, gran hermano Construye raro la frase Bueno, jueguen Bueno Jueguen A ver Yo quiero una charla más profunda y... No tiene más que eso, gran hermano, al final Al final te vamos a terminar dando la razón Te das cuenta Gran hermano, demuestre que usted tiene una buena charla No, ya lo demostró No, 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 que demuestre, que demuestre Este no es mi lugar Ah Mi lugar es en el gran hermano Buah Por eso A mí me gusta hablar con vos, Gustavo Ah, ahí está el tema, ¿ves? Ahí está Gustavo Hay un enganche emocional Sí No estamos haciendo tiempo Te hago la última pregunta Sí, decime, por favor ¿Querés entrar al gran hermano? No Dale No Lo anoto Lo voy a anotar, dale, sí En la libretita de donde me chupa todo un huevo lo voy a anotar ahí Opa, opa, opa Siento que sos un poco mal educado conmigo Está bien, dale, gracias ¿Jugamos? Jugamos ¿De qué se trata? Bien No, es el de siempre, Pachu Ah, ok Apriete y adivina ¿Quién arranca? Pichu Quiere arrancar Pichu Dale Estamos ¿Estamos listos? Dale A ver, cuando arranque, señor director, usted lo dice Va La hermana Garabal Julieta Maña ¿El nombre? ¿Qué? Maric Zavalli Sí Silla Murano Sí Lucra Sí Coty Sí Adorni Sí Shanti Timberlake Goloco Sí Burlando Sí Rita Herrick Sí El Barbeta Sí Sí Natale Di Natale No, no vale, no vale Este es el presidente de la UMG ¿Qué? La UMG Silvia Cutica Sí El A y el Tula Tiempo Sí, tiempo, tiempo Bien Entró, entró Tula Entró Tula Entró Tula Entró Tula Entró Tula Es muy bueno en este juego Va Nasa, Nasa es un gran jugador Nasa Sí, vengo mal con esta ¿Evil Nasa? Sí, ¿qué? ¿Qué elijo? ¿Qué color elegís? ¿El rojo? ¿Este? Ese Ese, rojo fuerte A ver, ¿quién le toca Nasa? Categoría 2 Dos Uh, famosos con Tiki Canasta Tiki Canasta Tiki Canasta Bueno Tiene que ser gente grande ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? A ver ¿Estamos ready? Seguramente gente grande Comenzando Jimmy Fallon Sí ¿Qué? Ah La hija de Cardone ¿De Cardone? No, chau Sí, señor No Marc Anthony Sí Uy No, no lo tengo Julio Julio Cortázar Sí Rú 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 Serkin No Rú Paul Rú Paul No, no, no sé Paso, paso Rú Paul Paso Ah, la chancle Paso, esa entra Paso Rulo Bien Bueno, bueno Bueno, no, pero Rulo lo conozco Germán Germán Kraus No, ¿qué es Germán? No, que lo estuvo Veder Pablo Rodados No Ah, sí Sí, pará Cantinflas Sí Entra Cantinflas Estuve muy bien No, no, no Estuve mejor que otras veces No, ¿qué Rú? Rú Scherkin Alá Rú Scherkin Capaz que era La hija de Cardone ¿Puedo contar una historia Que es lo que me pasó? Obvio Pará Un día Festival de Villa María Que hago todos los años Todo Estaba Lucho Nuestro amigo De 5FK Productor Y me dice Che, estoy con Con Ducky Nicole No, con Ducky Me dice ¿Querés sacarte una foto? Le digo Bueno, dale Vamos a sacarnos una foto Me sacó una foto Y resulta que había Dos chicos más Al lado Sí Bueno, me sacó la foto Todo Lo arrobo A Ducky Y todo Y cuando salgo Justo iba para el escenario Entonces Los acompaño Y le digo Al otro muchacho Le digo ¿Vos también cantás? Me dice No, no Me dice Yo los acompaño Los chicos Nada más Ah, qué bueno Qué bueno Y ahí empezaron Todos los comentarios Hijo de puta Avísenle que los demás También son conocidos No sé qué Y uno era Rusherkin Y el otro era El streamer argentino Que no Coscu Coscu Y él me venía Contando No, yo no canto Los acompaño Los chicos Un imbécil Bueno, qué sé No tenías por qué saber Otra generación Otra generación Nací en el medio Como No agarré la de Pachu Y no agarré la nueva O sea Agarrate Nací mal Nací mal Claro ¿Quién va? Marcelo Marcelo Bueno, dale ¿Cuál te gusta, Marcelo? Elegí Cualquiera El rojo Vamos con el rojo Para vos, Marcelo Cuatro Cuatro Hola, hermano Cuatro Famosos a los que les gusta El olor a nafta El olor a nafta ¿Les gusta? Sí, tiene que decir Súper Súper Infini A ver Bueno Infini A ver, a ver En sus marcas Cuando el señor Operador diga Comenzando Ya Ay Ay Uy, cómo estoy Mira, no me acuerdo el nombre Laura Fuera No, no sé Fuera Del Caño Sí, uno Biloni Bien No Carl Sagan Sí Carla Peterson No No Jodie Foster Sí Bien ¿Quién es? Ah, y Machito Ponce Sí Bueno, lo están diciendo todos Pixelado Sí Este Es una El actor de Floricienta Minujín No Ahí está No, ya está No sé ¿Quién es? ¿Quién es? No, pegá una Sí Taya Lobo Sí Sí Lobo Ahí está No, no sé quién Ah, bien Sí, sí Mr. Big La regna ¿Tiempo, Marce? Ahí está No entró Isabel No entró Isabel No entró Isabel Marce tiene muy claro Lo de afuera Claro No está mucho lo de acá Lo nacional Y a mí me pasa algo Algo parecido Algo parecido Algo parecido Algo parecido me pasa a mí Vamos, Pacho ¿Puedó el rojo? ¿Más de lo internacional, Pacho? El rojo, sí ¿Qué rojo te quedó? ¿Puede ser? La jueza ¿Cómo viene? Más o menos Boca de urna Boca de urna Boca de urna vengo yo, eh Ahí peleado No, no estaba peleado Pero porque ¿Robaron? Y Pichu, Pichu Y Pichu Pichu es bueno Pichu es bueno Pero Pacho todavía tiene una oportunidad ¿No tuve chance? ¿No estás cerca? ¿Yo? Sí, sí Después de Roger King No tenés ni nada ¿Y la hija de Cardone? Era Laura Ascurra Laura Ascurra No es la hija de Cardone No Ah, te la confundí con Sí, tienes razón Tienes razón Laura Ascurra Claro, Laura Ascurra Es la hija de la peluquera de Midachi Ahí va La mujer divina Bueno, a Pacho le tocó Famosos con Sinusitis Crónica ¡Oh! Bueno, a Pichu No aparezca Aparece Pichu Esto, las placas Está Si no está Pichu No, no sirve Claro ¿Está Pacho? ¿Preparado? ¿Listo? Ya Ay, boludo Dale Sí, ya sé La conozco Dale ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, sé Chiquitita Sí, sí, sí La exmujer de Gastón Paul Agustina Cherry 11 segundos para eso Pachu El flaco Ahí está, dale También García Venotti Venotti Dale Venotti El pixeleta Sí Otro Fuera Eh, Coso Vidak ¿Qué? Arturo Vidak Spielberg Ah, bueno, sí Eh, sí Emilia Emilia Bernes Emilia Bernes Emilia Bernes No, no Emilia Masser Emilia Masser Eh, Tremuja No, no Viste, no sé Sí, sí Eh, Aston Hatcher No, no Romina Gaitani ¿Qué? Para, Gaitani Está riendo la foto, eh Tiempo, Pachu No No, no, no Pero no fue así No fue así Pero me ponen las más jodidas Pero aparte Para, Agustina Cherry Se fue con Agustina Cherry Agustina Cherry Estaba Romeo Santos Que se está quejando mucho No lo escucho Hoy acaba de suspender Para mí está en medio débil Pachu, ¿eh? ¿Eh? Sí Estás medio débil Pachu Sí No Sí, sí Te pusiste picante Es verdad A Pichu le ponen 70 votos No, no, no Debil Pachu A Pichu le ponen 70 votos ¿Te hacés una más, Pachu? Una más Sí Una más, una más Una más para Pachu Una más Otra porque no queremos que Que te ofendas Igual por esta Hay media amarilla O sea, estás a... No, no Estás a... Sí, pero si te quejaste Como un Neville Pachu Entonces Estamos a media más Que se convierte en Neville Pachu No queremos eso, Pachu No No, no, no Cambié la cara Cambié la cara porque se me viene de mi Pachu Sonreí, sonreí Sonreí, sonreí Me está jodiendo, boludo, en serio A ver cómo está simpático Me ponen 70 fotos a Pichu y a mí me ponen 40 No, ya está, se la tenés que sacar No, no, no No, no No, no ¡No! ¡No quiero! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No! ¿Por qué? Venía bien, la pichada madre Venía bien, venía bien No lo puede controlar No, no, no Eso como el... También le lutea Que sea... La chanza del demonio ¿Por qué? No, señores Venías bien Lo pone muy mal este juego, Pachu Sí, porque... No le gusta perder No, no, sí Yo me la banco perder Me gusta divertirme Más que jugar Pero... Nada, el primero siempre a Pichu Le ponen la más fácil Tiene razón Tiene razón Pero se eligió por el sobre, señor La categoría más fácil No, está editado Otra oportunidad Otra oportunidad Es un caraduro Dale Otra oportunidad Una más ¿Estamos? Otra oportunidad Caliño, Banchu No tiene categoría Categoría libre Sí, vale Famosos que... Que recogen la basura Que van a... A las 7 de la tarde Famosos que le dan un beso en la boca a Kiko de Zona Sur ¿Vamos? Vamos, vamos Arranca Uno Dos Tres Cha Ah, es una actividad divina La puta madre Hace mucho que no la ve Bueno, pasala, pasala Valentina Valentina Cherry No, no, no Valentina Bassi Valentina Bassi Vamos a arrancar de nuevo Una, Pachu Vamos a arrancar de nuevo Conozco a todos Eso es lo que me reí Me ponen mala energía Entonces no... ¿Qué? La culpa de los demás Son los hijos de puta Pará Pará Les pido por favor No, no, no La Bassi está ¿Vamos a arrancar de nuevo? Dale Te pido tranquilidad Que te déme un poquito la voz de esa de mierda que está De gran hermano, para tranquilizarlo Tranquilizalo Hola, Pachu ¿Cómo estás? Concentrate Vos sabés muchísimo de todo esto Yo te tengo una fe ciega, Pachu Concentrate Ponéle ganas Y... Ya Uy, ¿quién es? ¿Y ahora? El dentista de... Zenegr José Liberto Mister Esmeralda Sí Goodman Sí Ah, y esta chica sí la conozco de... ¿De dónde la conocés? Porque traes actriz Esa hija de polis Pasala, pasala No la tenés Paso Eh, Diego Noya Eh, Doña Florinda No Eh, Nestina Pais Sí Eh, Diego Pérez Carnal Héctor Olvidónde Sí José María Listorti No Eh, hoy, Campbell Sí Eh, George Culp Pase, pase, pase ¿Quién, Pa? Eh, Matías Nadia Anis Pero fue mejorando Sí, sí Bueno, en esta ronda estuvo mejor En esta vamos a decir que estuvo mejor Hay que mandarle a la casa Juancito 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 Dale Dale ¿Querés sentarte acá? Ahí está No Vení ¿Tenemos plato? Ah, dejado Sí, ahí, ahí Bien Ah, ya empezamos a repetir porque no prestás atención a nada Claro ¿Qué es eso? Sí, ponés lo que quieras El secreto es apretar a tiempo Sí Se va a apretar, sí Sí Tienes 45 segundos, Juancito A ver, dale ¿Estás? Rompela, eh Acercate al micrófono, Juancito Bueno ¿Qué es esa tazada de que tomaron ahí un remedio? ¿Listo? Tres, dos, uno Va Uy, un mero pepinazo No No, baraglia Presta Bien Mi abuela Andy Cunneso Bien Es fácil, chicos El actor este, ¿no? Zack ¿Y para igual? ¿Qué? Sí Zack Este, ese Karina Milley Bien Sí No sé Podicía Ah, Novarecio Bien Sí Trueno, no Sí Alexis Moyano Sí Eh, no sé Eh, Frank Sinatra Sí Bien Pachu El padre de Wanda Sí Un monje No No sé No 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 sé No Tiempo, Juancito Chango Bien Bien Metió un montón Bien, Juan Bien, Juan Metió un montón para mí No, para mí Muy bien Para mí está casi en una final, te digo Sí Sí, sí Estuvo muy bien, muy bien, muy bien Le ganó a Pachu ¿Cómo? Le ganó a Pachu Bueno ¡Toma! ¿Te estás burlando de mí? Disfrutás que me ganan No, no, no Pero dos rondas Sí Y así todo Metió un montón En uno solo Está bien, ¿eh? Muy bien, Juancito Habla de posiciones No, 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 no Pará, estoy dentro de los primeros, seguramente Olvidá No sos el último No, no, no ¿Cómo? Evil Power No soy el último Podría ser el primero Arriba, abandamos por el último para el primero A ver Último Marce Cinco Vamos Cinco adivinó Está difícil entonces, con cinco Bien El último Nasa, siete Muy bien, Nasa Esté tigno, estuviste bien Me gustó una mierda No, pará, yo para mí metí más Pero, ¿está bien? Sí, sí Lo voy a rever Lo voy a ver a la noche Y mañana cualquier cosa te llamo a la tarde Están afanando Están afanando Pachu, nueve Vamos, Pachu Entre todas las versiones son nueve El pelador Y ahora Más tensión, más tensión Porque puede haber Y acá está un poquito más peleado Upa Juancito, tenemos diez Tomá Bien, metió Mirá, Juan Muy bien Pachu Metió doce Muy bien Bien, Pichu MVP MVP Yeah ¡Cuenta! Pichu, este juego, ¿qué es para vos? Es mi vida Tenemos otro, creo que hay más audios Que llegan de Brasil ¿Pueden seguir? Ay, sí A ver, creo que tengo uno De Brasil Hay un tema de Fabián Liza Que lo queremos compartir luego Sí, también Muy bueno Pachu Feliz cumpleaños Gracias ¿Eh? Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, Pachu Porro No te saludes Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Hola, Pachu Hola ¿Cuándo vienen a Puerto Madryn? Oh, qué lindo Oh, qué lindo Acá al Festival del Cordero Bien Qué bueno Me encantaría Un abrazo Me encanta verlos Son el mejor programa de stream Muchas gracias Vamos todavía Nos encantaría ir a Puerto Madryn Sería muy lindo No conozco yo Vemos los primos Un beso a Richard, a Gabriela A todos los primos de Puerto Madryn Y vino Ahí las platas Tiene parientes por todos lados Ratatiria y todo Y ahora todos juntos Bailan Cantan Saltan Y hacen palmas Con Ráfaga Sí Ah, con Ráfaga Ah, Ráfala Ráfala, sí Ráfala Ah, está tocando la trompeta Con trompeta ya metí Sí, sí Va mejorando Es como un beatboxer Un trombón Un trombón a bala Sí Una mezcla de clarinetes con saxo Qué intro, ¿eh? Muy bueno Loco Por esos ojitos Por una mirada Por tener dos Bien, ¿cuándo? Vamos Bien Fue más intro que tema Más trompeta que nada Un solo de trompeta Es vanguardia Bien, bien, bien Me gusta Hay que hacer eso No se anima nadie Hola al operador técnico Hola, Rafa Hola, Magui Hola Hola, Picho Estroneo Hola, Rafa Hola, Naceru Botola Hola, Rafa Hola al Mago Rebo Hola, Marcelo Ruiz Díaz Hola, Rafa El miércoles 23 de octubre Me saludó De 2024 Cumplió 73 años Charlie García Sí Empezó a Charlie en su día Estoy verde Ahí va No me dejan salir Igual Igual Apenas salí Me fui a la fábrica Del colo ¿Cómo? Ah, está metiendo chivo 44 años El primo de Colo Lautaro Smith Marci Nicolás Marci Ah, bien 44 años Saludos Gracias Ahora vamos a un chiste Que sea bueno, por favor Por favor, Rafa No voy a parar Ya no tengo dudas Bien Todas, eh Sí, sí El chiste Bien Vamos, Rafa El martes 22 ¿Sí? ¿Jugaron a la quinela? No, yo no jugaron Nunca Ah, bueno Otro chiste más Del nerd ¿El qué? Uy, pero perdí Para, para, para Porque hay que construir Esto Hubo un chiste oculto Me parece Sí ¿Qué? Pero no lo agarramos Pero vaya hoy A ver, bueno Repase Humor interplanetario El martes 22 ¿Jugaron a la quinela? No Yo no jugo nunca Ah, ¿viste? Humor interplanetario Interplanetario Tirar el domingo Sí Valeria Lynch Yo creo que iba a decir Martes 22 Salió el 22 ¿Jugaron a la quinela? Yo no jugo nunca No, la verdad No, no, no La construcción está rara No Martes 22 ¿Jugaron a la quinela? No, yo no jugué nunca Este chiste Se realiza el jardín Otro chiste más del nerd En esta ocasión La novia le dice al chabón Ahora sí Mi amor Tengo una fantasía Sí Ayer pasé Pero hoy Quiero que le des al chiquito No Y el chabón le contesta ¿Estás loca? Si yo con el niño Me llevo re bien Claro Muy bien Hay un juego de palabras Ahora vamos a un chiste Ahí está Sí, sí, sí Bien Está bien Dos en uno hizo Chiste No voy a parar No tengo dudas Eso guardar, por favor No voy a parar es maravilloso Ya no tengo dudas Bien, bien Ahí hay otro audio más Hay uno de Brasil El hincha de Boca no mando hoy, ¿no? No No Hay uno de Es raro A ver A ver si hay uno Aguarde, aguarde, aguarde Aguarde, por favor Aguarde, aguarde Che, muchas gracias Hola, Ana Yo soy Juancito Recibo Juancito Sí, bueno Ahí está Desde el arranque Juancito De los primeros programas Allá en Avenida Cabildo También Y no Libertador Libertador, perdón Este Ah, va Eh, eh, River Te comiste a boa venenosa Te comiste Guanacum de quebe Chude De tres cabezas Ya, tres por tres, claro. ¿Cómo te agarró un galo, Rime? ¿Cómo te agarró un galo, Rime? Este es Picoquio. Duerco. Muy bueno. ¡Va afuera, Rime! ¡Aguante tu galo! Galo, claro, el galo, a ver. ¿Quién es el borracho? Vea, hermoso. Impresionante, ¿eh? Pero bueno que el programa llega a Brasil, ¿no? Sí, hay de banchas. Sí, llega a Brasil. Claro, el galo le dicen a Mineiro. Ah, bien. No tenía ese dato. Perfecto. Este... Marcelo. Una magia. ¿Cómo anda la magia? ¿Quiénes van? ¿Quiénes van? No, el domingo, la peña. El domingo, la peña, la conga. Estás en la producción. Sí, la conga. Tenemos a Valeria Lynch. ¡Bien! ¡Diango! Y va a Diango. ¡Diango! ¡Corazón! Es para vos el programa. Pero... No, no. No, no. No quieren que cante. ¡No! ¿Cómo no quieren que cante? Cuando viene Diango. Para a galera do stream. Eu queria mandar um abraço aí. Para a galera do torcida da River Plate, hein? Que perdeu o outro pro galo doido. O galo pegou e fez pojinho. O galo doido fez pojinho. Atenção, Rave. Cadê você, meu filho? Cadê você? Apareça. E... Peter. Rapaz, que vergonha, hein? Tomou três pepinhas. Opa. E desculpe, vou dizer mais uma coisa, viu? Tá mandando um abraço aí para Javi e para Peter Davidson. Não sei se vocês conhecem esse nome. Davidson. Davidson. Um abraço aí de Davidson para Javi e Peter. Peter. Não, esse é Pipe. É Pipe. É Pipe. É Pipe. É Pipe. Não, a tradução é Pipe, claro. Dijo um par de malas palavras, em cambio. En serio? Não, não. Que lindo idioma, me gusta. É lindo, sim. É lindo. Porque te putean e suena lindo, né? Como que te pones contento de dizer, ai, en serio? É lindo idioma. Qual é o idioma que mais lhes gusta? Como suena? É... Eu o francês. A mim também. Sim, o francês também. E esse, o português também me gusta. A mim o francês e o italiano? O italiano. O italiano. É, uma tana que te hable também está com um tana, sim. Vamos a ver, come la pasta. É... O uruguês. O rosarino. Por cima, ó. Claro. Quando me agraçaban de sacas de mané, mané gasegra. Ah, lindo, lindo, lindo. Aí vai. Muito bem. O que mais? O que mais? Sim, o que mais? Olá, boa noite. Saludos a toda a banda. Pichu, Pachu, Marce, Nasa. Eh, bom. Saludos a Javi que hoje que não está, pero... Um abraço gigante a todos vocês. O melhor que há... O melhor que há... O melhor que há... Sólo a yerba e... Há gente que le pone hielo. Sí, en Ecuador hay un prato que se chama seco de pollo, seco de gallina. Se come de gallina. Eh... Muchos pratos de seco. Seco de cordero. Sí, exacto. Seco de bolsillo, también. Seco de viento. Seco de viento. Se come mucho. Ese es más complicado. Hay uno más, creo que queda el último. A ver. Se comieron a mi hermana, también. ¿Cómo están? Primera vez que te veo. Un saludo desde San Salvador de Jujuy. Soy Franco López. ¿Cuál es la temática? De hoy no tenemos la temática. No. Es la primera vez que ve el programa y no entiende cuál es la temática. Eh... Opiná. Es un chat de amigos. Es juntarse con amigos, pasarla bien y tratar de llevarles alegrías. De eso se trata esto. Es lo que intentamos. No buscamos otra cosa. Qué lindo lo que dijiste. Qué lindo. Hay un llamado telefónico con un cumplaniero. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay un llamado telefónico. No me digas. No. ¿Lo conseguiste? No me digas. Un cumplaniero. No, no. No, no. Lo vi bailando con la mamá de... Los fueron a buscar, pará, eh. Un video viejo como bailando con la mamá de... Gratis. Ah, claro. Hermoso. Hermoso video. ¿Está? Hola. A ver, a ver. Hola. 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 ¡Charlie! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Charlie! ¡Feliz cumple! ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo lo estás pasando? Gracias. Bien. ¿Cómo lo estás pasando? Bien. Bien. ¿Quién te regalaron? ¿Quién te sorprendió con un regalo de tus amigos? Juanse. Eh... Sí. 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 En realidad, me regalaron una flauta... Bien. Ah, linda. De... de Jujuy. ¿La tocaste? La flauta de Jujuy. Qué lindo. Sí. Eh... De la salada era. En realidad. Ah, la flauta de la salada. Pero era la salada, la flauta. Muy bueno. Muy bueno, Charly. Bien. ¿Y Palito? ¿Palito? ¿El que tengo acá? No, pero ese... No, no, no. No, no, no. No. ¿Panito? ¿Está en la casa? No sé lo que sé. ¿Está con...? La evangelina. Con la evangelina Salazar. Claro. ¿Como Luli Salazar? Claro. ¿Puedo preguntarle? Y cuando... Y cuando vas al casino es Salazar también. Ah, claro. Edward se le pega de repente. Yo quiero preguntarle algo, ¿podré? Sí, adelante. Sí, te escucho. ¿Quién habla? Nazareno acá, Charly. Nazareno. Charly, yo le quería preguntar. ¿Sacó el disco nuevo? Y no tenemos... No sé si están los videos, pero ¿va a ser los videoclips de este nuevo disco? Y... Estamos trabajando en eso. Pero ¿qué tema te gustó más? Eh... Este que se está escuchando. ¿Rompenlo? ¿Se llama? ¿Puede ser? Rompela. Ah, rompela. Pero pregunta, ¿quién le gustaría a Charly para sus videoclips y cómo se lo imagina? ¿Qué artistas? Eh... Me gustaría... Sabonistas, ¿no? Sabonistas, ¿no? Que vengan mis amigos. Ajá. David Lemón. Sí. Brian Bulley. Ah. Pedro Aznar. ¿Pero Aznar? Pedro Aznar. Juanse. Eh... Lito. Fito. Kiko. ¿Kiko también? Ticho, Tito y Cabezón. Ah, qué lindo. Es gracioso. No pierde el humor, ¿eh? No, siempre es gracioso todo. ¿Qué le regalaron? ¿Qué cosas le regalaron? Me regalaron un peine de Afganistán. ¿Peine? ¿Qué bueno? Un peine. No, 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 no. Un peine. ¿Qué más? Qué bueno. Me regalaron una sube. Bien. Ah, bien. Siempre es necesaria. De colección. Un inflador me dijeron. Y me regalaron dos muñecas que trajeron de Taiwán. Ah. Es... Una que es más chica que la otra. Una boliaca chica y otra grande. Ah, una chica y una grande. Ah, una chica y una grande. Ajá. Ya está. Tapa de gente. Sí, ya está. Tapa de gente. Escúchame, Charlie. Hay pitos, matracas, bonetes. ¿Cómo hay una torta? Piñeta. Bueno, este cumpleaños es como... Es un poco pobre porque todavía no hicimos fiesta. En realidad... ¿Vos sabés cuál es? ¿Eh? Empanadas. ¿Escuchás? Sí. Lo escuchamos. ¿Vos sabés cuál es el cumpleaños más pobre? ¿Cuál? ¿Cuál es? El calzoncillo. ¿Por qué? Porque hay dos globos y un pito para 500 pendejos. ¡No! ¡Bien! ¡Estuvo bien! Mirá como los tiene guardados, eh. Arreo Magui, eh. ¿Va a cantar hoy para los amigos ahí en la casa? Sí, voy a cantar. ¿Qué vas a cantar? ¿Cuál querés que te cante? ¿Vas a cantar todos los temas tuyos? Chipi, chipi, bombón. Chipi, chipi. ¿Chipi, chipi? ¿Chipi, chipi? Faltan dos minutos, Charlie. Así que... Un cortito. Sí. ¿De mí? ¿De mí? Oh, de mí. Hermoso. Voy a hacer un pupurri. 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 Que siempre ha levantado. Bueno, la cambie. Mirá, sabe. Bien. ¿Quién está devolviendo, tele? Estoy verde también. Estoy verde. Lo voy a dejar salir. Jodete por con nudo. Bueno, bueno, bueno. Pará. Gracias, Charlie. Gracias, Charlie. Que termine muy bien tu día. Te queremos. Dale, loco. Los quiero. Igualmente. Ah, antes de cortar. ¿Qué fue yo? Chupame tres huevos. Ya está. Cerrame. Cerrame después de ese cerrame. Bueno, bueno. Cerrame, cerrame. Gracias, Charlie. Feliz cumple. Para el orto. No. Bueno, cortenle. Córtenle. Córtenle porque va a seguir tirando cosas. Agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado. Señora, nos volvemos a encontrar el lunes a partir de las 19 horas acá en Steve Master. Gracias, Maggie, por tu presencia. Gracias, Maggie. Alana, a la mesa. En serio. Otro cosa. Sí. Vamos a luchar. La limpiamos a Javi. Sí, Maggie. Ahí va. Maggie, 2025, la campaña la arrancamos ahora. ¿Cuándo terminamos, Maggie? ¿Cuándo terminamos? El 20 de diciembre. Ah, mirá. ¿Con firmado? Sí. Confirmado. Ok. ¿Y cuándo volvemos a arrancar? El marzo, creo. Sí, marzo, marzo. ¡Bien! Muy bien. Como que no está. Está como el cierre, Pachu, me parece. Está el cierre, pero no está la apertura. Hola, buena gente. Un saludo para Steve Master. Gracias. A ver cuándo me invitan de parte de Kiko de Sonazul. El 20, el 20 lo invitamos. ¡Bah! El 21. ¡Bah! 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 ¡Bah, boludo! ¡Bah, Kiko! A ver cuándo me invitan, amigo. Te vamos a invitar, te vamos a invitar. Te vamos a invitar. Bueno, buen fin de semana para todos. Falta todavía. Si bien hoy es miércoles, pero nosotros ya nos despedimos. Así que gracias a todos. Muy bien. Gracias a todos. Gracias a todo el elenco, el panel. ¡Vamos! Para los amigos. Hacemos esto como podemos. Nos vemos en el lunes. Gracias. Cerrame, ¿eh, Tobi? Cerrame, Pipe. Si llegaste hasta acá, dale like y suscríbete al canal. Y si te gustó el video, acá tenés el próximo.